El día miércoles de ceniza, como es tradición en nuestra iglesia, tenemos la oportunidad de recibir la imposición de este signo sacramental, quienes iniciamos un camino de conversión, de arrepentimiento, rumbo a la celebración de la Pascua del Señor. Aquí en la parroquia de Jesús Obrero, tendremos tres opciones para la bendición e imposición de la ceniza. La primera opción será venir a misa presencial con cupo limitado del 20% según las disposiciones de nuestras autoridades civiles y eclesiastas. La misa será a las 8 de la mañana y 7 de la noche. Quienes deseen seguir la transmisión de estas misas en su hogar, podrán pasar en horario de oficina a recoger un sobrecito de ceniza sin bendecir, para que teniéndola a la mano desde sus hogares y siguiendo la transmisión virtual, se les bendiga y ellos mismos se la coloquen. Gracias.